En Europa, mientras tanto, subió a más de 150 el número de muertos a causa de las inundaciones en Alemania y en Bélgica. Las aguas comenzaron hoy a retroceder en gran parte de las regiones afectadas, dejando ver el alcance de los daños. Se teme que la cifra de víctimas siga subiendo al reportarse numerosos desaparecidos, lo que ha llevado a intensificar la búsqueda. Siguen en las labores de rescate, también no había botes suficientes para rescatar a gente que seguía atrapada. Entonces, pues todo esto va muy lento y pues la sociedad civil aquí en Alemania no es tan organizada, más bien le dejan al gobierno y las organizaciones, las instituciones a resolver las cosas, pero en estos momentos sí están apoyando. Muchas zonas continúan sin electricidad ni servicio telefónico en Alemania, mientras que en Bélgica numerosas vías de tren y carreteras siguen bloqueadas por el lodo acumulado. Gracias por ver el video.